¡Cómo te quise mi amor! Martín del Potro, contarle que este partido lo pudo ver de madrugada, no fue de lo mejor. Esto fue en México, el ATP 250 de los Cabos y cayó ante el italiano Fabio Fonigni por 6-4-6-2. De esta forma justamente se complica la llegada al tercer escalón del ranking. No, vamos a ver qué pasa porque tiene un rival directo que es Alexander Sberet que lucha por el mismo lugar. Las chances para Delpo van a volver a ser concretas cuando ambos se reúnan en el Master 1000 de Canadá que se va a disputar en Toronto. Así el alemán va a defender el título, mil puntos va a entregar, mientras que el argentino tan solo tendrá que defender 45 puntos de la segunda ronda del 2017. De cualquier forma, muy pero muy cerquita Juan Martín del Potro y me da la sensación a mí promediando una gran temporada, la temporada 2018. Vamos a hablar de Copa Argentina, porque sucedieron cosas el viernes, el domingo, había un duelo de dos equipos de primera división. Atlético Tucumán, que le marca el gol a Huracán, que el partido fue justamente así hasta casi el último minuto, pero en busca de la igualdad terminó desprotegiéndose y recibiendo el segundo. Tanto los de Alfaro, de esta forma los del ruso Cielisky se quedaron con una victoria y avanzar en esta versión de Copa Argentina 2018. El que vemos ahí es Newells, que le ganó justamente a la Cadu por 3 a 0, otro de los equipos que promete o por lo menos está dando señales de que va a intentar hacer una mejor Superliga de lo que ha sido la última. Un partido que se le fue abriendo al equipo de Newells y lo terminó cerrando con contundencia. 3 a 0 entonces y el pase a la próxima fase de esta Copa Argentina. Se vendrá alguna jugada más de este encuentro y después nos vamos en busca, aquí va a venir una jugada de contragolpe, la tercera conquista del conjunto de Newells cuando el partido estaba prácticamente definido. Uno de los que tuvo que luchar y mucho fue la Asociación Atlética Argentino Junior que allí lleva la pelota porque se juntaba o chocaba ante un muy buen equipo, estoy hablando del Halcón de Defensa y Justicia. Tuvieron que ir hasta la definición desde el punto del penal para quedarse justamente el equipo de Argentino Junior con la victoria. Copa Argentina el miércoles y después esperar porque muchos de los equipos involucrados irán por la Copa Libertadores de América como el miércoles y el jueves tanto River como Boca. Nos vamos, la seguimos mañana a las 7 de la tarde, el clip y nos reencontramos mañana. Chau. Estamos acá en Cabox Fin del Mundo. Le quiero mandar un saludo a todos los chicos de TV Deportes. Soy Catalina Lagrange, campeona internacional. Panamericana y nacional de kickboxing. Muchas gracias. Hola, soy Tomás, el chacal Aguirre, campeón.